¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal SeriesOn. Pues nada, os quería comentar que ya he visto, ya he terminado de ver Patria. La he terminado de ver porque hoy domingo 8 de noviembre precisamente ha emitido HBO el último capítulo de la octava temporada, que tiene 8 capítulos, pues ya ha emitido este último y octavo de la primera temporada, perdón, que creo que antes he dicho de la octava temporada, lo que quería decir era octavo capítulo de la primera temporada. Entonces ya lo ha emitido y ya está vista la primera temporada. Bueno, esta serie ya sabéis que vino acompañada de algo de polémica antes de emitirse en realidad por la cuestión del cartel que se usó para promocionarla y bueno, de ahí lo del terrorismo de ETA como es un asunto bastante sensible aquí en España, pues ha generado bastante polémica. Pero ya os digo, más que la serie en sí, el tema del cartel. Sobre la serie en sí, que por cierto, como os he dicho, pues tiene 8 capítulos. Estos 8 capítulos de la primera temporada son en torno entre 50 minutos y una hora aproximadamente. Hay unos que tienen 50 y pocos minutos. El más largo me parece que tiene 62 minutos. Bueno, todos entre 50 minutos y una hora. Pues yo sinceramente en cuestión de polémicas y tal, todo es opinable. Faltaría más. Todo es una cuestión de gustos. Pero, en mi opinión, la serie no es, bueno, ni proetarra, ni siquiera aprovecharle, ni nada de eso. Vamos, eh. Lo que sí que es verdad es que el libro, tengo que ser honesto y deciros que el libro no lo he leído. Entonces, como el libro no lo he leído, pues no os lo puedo comparar. No os pudo decir si es mejor que el libro, si es igual que el libro, si es peor, si es muy fiel al, el argumento de la, de la serie es fiel al libro, si no, no lo, así que eso sí, vosotros sí queréis, si, si queréis dejar algún comentario, si sí que habéis leído el libro, pues, porque yo al no haberlo leído no puedo comparar la serie con el libro, ¿no? Con el libro de Fernando Aramburo, como sabéis, ¿no? En cuanto a la serie, el creador de la serie es Aitor Gabilondo, ya ha creado otras, otras series, eh, en una de ellas, por ejemplo, pues, Vivir sin permiso, eh, quizá la habéis visto, el protagonista era José Coronado, y bueno, pues, Aitor Gabilondo es también el creador de esta serie, de Patria. Eh, es una serie con, con unas interpretaciones correctas, buenas, eh, los actores, los intérpretes, pues, protagonista, personajes mayores y personajes jóvenes, fundamentalmente, entonces, pues, claro, los actores también son de una, de generaciones distintas, ¿no? Mayores y jóvenes, pero yo creo que todos están bastante bien, aunque sí hay que destacar algunos, yo creo que los actores, eh, mayores, eh, pues, quizá están un poco, un punto por encima, porque son grandes interpretaciones, ¿no? Me ha gustado mucho la, la interpretación de Elena Irureta y también la de Anne Gavarain, y bueno, la verdad es que son, pues, unas actrices que, 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 muy, que lo hacen muy bien, la verdad, y sus personajes resultan absolutamente creíbles. Eh, bueno, en cuanto al argumento en sí, eh, bueno, pues, es un argumento bastante claro, es un argumento que, que, en fin, no le veo en principio grandes defectos, al guión está bien. Eh, ya os digo que, lamentablemente, no puedo comparar con el libro porque no lo he leído, pero en principio, eh, la serie parece tener un, un argumento sólido, un guión bueno, fluido, eh, y bueno, pues, eh, en ese sentido, pues, nada, la realización de la serie también es buena, y, y bueno, pues, eh, no sé, no sé, fotografía también muy, muy correcta, eh, y bueno, pues, eh, los, los, los diálogos bien, en fin, es una serie, la verdad, bien hecha, bastante bien hecha, bastante bien realizada, y, y bueno, en cuanto a, en cuanto a, eh, si es, eh, entretenida o si tiene lagunas o tal, no, no lo he de la verdad, grandes lagunas, ni grandes, ni momentos de, de bajón, ¿no? Momentos que baja el nivel, no, más o menos, la serie mantiene un nivel, un buen nivel, un nivel alto, un nivel alto, de calidad, en todos los aspectos, guión, realización, interpretaciones, argumentos, fotografía, etcétera, en todos los aspectos mantiene un nivel alto la serie, sin, prácticamente, ningún bajón, entonces, pues, eh, bien, en fin, es una serie bastante completa, interesante de ver, y entretenida, que, que, sin duda, es una de las funciones principales de una serie de televisión, no nos engañemos, pues, es también bastante entretenida, y capta el interés, y resulta, resulta, eh, interesante verla, y, y, bueno, está bastante bien. ¿Qué es hecha en falta? Pfff, eh, en principio no he hecho en falta gran cosa, aunque me faltaría leer el libro para poder deciros, ¿no? Porque eso sería importante, lamentablemente no lo he leído. Yo en principio no he hecho en falta casi nada, ¿no? A lo mejor en algún momento podría evitarse ser algo menos repetitivo, eh, el guión quizás será algo menos repetitivo en algún momento, bueno, pues podría quizá evitarse, pero, bueno, salvando ese pequeño detalle, no, no le veo defectos así importantes a la serie, eh, mantiene el interés, con, 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 más o menos a nivel alto, como os decía, sin, sin lagunas, sin, sin bajones, eh, y, bueno, pues, la historia, en definitiva, pues, engancha, es una historia que engancha, y, bueno, es una historia humana, sobre todo, ¿no? Sin haceros spoiler, que no os estoy haciendo para nada, ¿no? Es una historia humana, de seres humanos, que, pues, viven una situación muy complicada, con el terrorismo de ETA, y, claro, pues, tienen que lidiar con eso, ¿no? Con sus defectos, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus miedos, con sus ideas políticas, con sus carácteres de cada uno, con el temperamento de cada uno, con su edad, su, en fin, pues, tienen que responder humanamente a, a todas esas situaciones complicadas, que se van planteando, con, con, con el tema fundamental, evidentemente, del, del terrorismo de ETA, que es el tema, no nos engañemos, es el tema de la película, ¿no? El terrorismo de ETA, y el dolor y el sufrimiento, que, sin duda, generó, todo derivado de, de ahí, fundamentalmente, del terrorismo, ¿no? Que, afortunadamente, pues, ya, eh, decidieron disolverse, y esperemos que así siga siendo, ¿no? Que no vuelvan nunca, jamás. Y, y, bueno, la iglesia, por cierto, eh, pues, eh, queda en un lugar no muy positivo, también es verdad que ese aspecto no es nada, no es nada bueno, o sea, no es nada nuevo, perdón, porque la iglesia vasca, todos sabíamos ya que ha jugado un papel, pues, eh, si no de complicidad con ETA, así de, en fin, de tibieza, por decirlo solamente, y, y un papel muy oscuro, muy oscuro, ¿no? Y entonces, pues, la, la serie te muestra de forma descarnada, ese papel de la iglesia vasca, ¿no? Y, más concretamente, el párroco de pueblo, en fin, en fin, te lo muestra. Pero, bueno, ya os digo que tampoco sorprende eso al, al espectador, porque ya sabíamos que el papel de la iglesia vasca, resaltó lo de vasca, porque, por supuesto, en el resto de la iglesia no, no hay nada de eso, eh, pero vamos a la iglesia vasca, así que, sí que, jugó un papel siniestro, incluso, eso podría decir hasta siniestro, muy lamentable, muy lamentable, pero, bueno, eh, es lo que pasó, y, nada, pues, la, la película os cuenta todo, o sea, la película, la serie, perdón, os cuenta todo eso, y, bueno, yo recomiendo verla a todo el mundo, tengas las ideas políticas que tengas, yo creo que es una serie interesante de ver, eh, que está bastante bien, y, y, bueno, pues, eh, habrá segunda temporada, pues, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero, yo espero que sí, yo creo que, que se puede desarrollar una segunda temporada, creo yo, pero, bueno, habrá que ver lo que decide HBO, ¿de acuerdo? Y, bueno, de momento, nada más comentaros sobre, sobre esta serie, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Espero que la veáis vosotros también, o que la hayáis visto, y, y, nada, podamos compartir opiniones, puntos de vista, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.